Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos San Juan es el baile que bailo mejor San Juan es el baile que bailo mejor Porque no bailamos en el Ecuador Porque no bailamos en el Ecuador Un día mi Juana que es todo un primor Un día mi Juana que es todo un primor Me dijo bailemos, bailemos mi amor Me dijo bailemos, bailemos mi amor